Las autoridades colombianas desarticularon redes integradas por 201 extorsionistas que operaban desde cárceles de diferentes ciudades del país con apoyos externos a las prisiones. Según el reporte oficial en la operación demoledor, cayeron 34 jefes de las redes de extorsión y 167 personas que eran cómplices en el exterior de las prisiones. Durante la redada se incautaron 246 celulares, 205 SIM cards, 25 USB y microSD, 4 módem, 53 cargadores y baterías, 29 agendas con información de posibles víctimas y 160 armas blancas. En 13 acciones simultáneas capturaron a los 167 delincuentes externos quienes eran los encargados de reclamar los giros, producto de las extorsiones. El operativo en 10 prisiones fue realizado por 1.883 uniformados de las Fuerzas Armadas de Colombia en coordinación con la Fiscalía General y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.